Ya han pasado ocho horas y ahora desenchufamos la yogurtera. No le doy la vuelta porque tengo miedo que se caiga, pero están niquelados. Ahora con estos, cogemos uno y volvemos a hacer la misma operación. Lo pesamos, tenemos ya los 840 mililitros con él y las 5 medidas de leche y ya no hay pérdida ninguna. El que no haga yogur es porque no quiere. Porque es lo más fácil del mundo y de esta manera siempre te salen bien niquelado, ¿eh? ¿Con qué los puedes hacer? ¿Cómo? ¿Con qué los puedes hacer? ¿A después añadirle? No, con un yogur. Ah, con un yogur natural o con un yogur de un oico, lo que tú quieras. Salen de todas maneras, ¿eh? Pero que sea natural. Y con el bífidus también sale muy bien. También, con bífidus también. También, también. Pero mira, ¿ves? Para que le guste, oye, según el yogur que te guste. Si te gusta el yogur, pues natural. Pero sale. Y además siempre tienes yogur en casa. Porque cuando te ves que ya se te está acabando, coges uno. Como ya tienes la medida, nada más tienes que medir. Me echas el yogur, echas la medida de la leche, todo el mismo peso y ya está. Por ejemplo, yo en mi caso es 840 mililitros. Bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!